¡Suscríbete al francés! ¡No te da careta! ¡Demonio! Arranco con una frontlade de caballeros Con el daño de cazadores Bien, me gustó Estoy jugando para mostrarles que anda muy bien el juego Perdón Desde el celu, ¿eh? A través de Mirroring Estoy jugando desde el celu No estoy jugando desde Blue Stack Le vamos a aumentar un poco el brillo, perdón Porque no estoy viendo nada Y el volumen Está un merito acá atrás mío Bien, está jugando modo turbo Porque creo que para subir al canal Lo mejor son los modos de 15, 20 minutos la partida Voy a jugar modo clásico No sé si grabar En caso de que grabe voy a recontraeditar la partida Para que no se haga un video de 40 minutos Pero bueno, la idea es forzar una composición Quiero ir caballeros, cazadores, demonios Caballeros, cazadores, demonios No hay demonios cazadores Pero... Mirá que lindo el lance lo de ahí Ya tendría dos verdugos Vamos a ver, ¿eh? La idea es demonios cazadores Perdón, demonios, caballeros, cazadores Pero ya tengo dos verdugos Así que vamos a ver si puedo cumplir con Caballeros, cazadores, demonios, verdugos Vamos a ver Acuérdense que me considero el rey de la composición forzada Vamos a ver si en modo turbo Sigue efectuándose Puedes que me llamen por teléfono En este momento Tenemos una muy buena Willy Dependiendo del valor Vamos a tanquear Papi ¿Qué bebé? Papi, ¿qué estás jugando con el celu? Estoy jugando con el celu ahora Homerito, vení Homerito Saluda acá a la gente Homerito con cuatro años Ya está teniendo el bichito De querer jugar a todos los juegos que juega el papi ¡Hola! Suscríbanse Suscríbanse Decide, no sean caretas No sean caretas Está queriendo jugar a todos los juegos que juega papá Pero bueno, es un juego bastante difícil Che, ¿quién me lo está dando acá? Ya me pide el papá y el móvil para él Pero bueno, estoy jugando justo para mostrarle que anda muy bien Hay algunos suscriptores que O comentarios que me dijeron Che, ¿cómo anda para el celu? ¿Se juega bien? Y bueno, espero que ande bien Para mostrarles en este video Que es un juego súper optimizado Tenemos El focazador Bien Papá, ¿qué? Bueno Con este balú que metí acá Tengo Valor para rato, ¿eh? Tres level 2 Con verdugo Mucho daño Mucho aguante Me faltan los caballeros Ya tengo caballeros Demonio, verdugo Así que estoy cumpliendo bastante Ah, me faltan los cazadores Ahora vamos a meter dos cazadores más Y veo según cómo me va Si tanqueo con mis amigos los caballeros O voy directamente al daño de verdugo Que con cuatro verdugos voy a hacer bastante daño Porque soy el rey De la composición forzada Nosotros como mateco Le pedí una veleteada Para que vean cómo es mi vida Es difícil grabar Estoy con moncholito acá Pochoclito por allá Y bueno, a veces se complica Bien Tenemos otro Lo ideal sería No, el fodruida no Bien Vamos a dejar ahí Necesito Cazadores A ver ¿Qué cazador sería lo ideal? El cazador muerto viviente Oriente al cazador El sarro cazador El elfo cazador ¿Sí? Oceánico Bien Vamos a ir al elfo cazador Que me salió y no lo compré Con el elfo cazador Y el cyborg Capaz que tenga Mucho daño Así que level 7 Termino cazadores Y veo si level 9 Level 10 Meto verdugos O caballeros Me falta caballero de moño Que iría con la sinergia Bueno, este me gana Tiene mucho más aguante Y mi Y mi DPS Pega poquito Así que bueno Primera ronda perdida Acá está Asesino level 2 Yo lo que haría Subimos de level Bien Voy a hacer un rolcito Oriental cazador Me gustó Me gustó Bien Vamos a ir ahora Fíjense que tengo Si me salen Para subir los verdugos Level 2 Vamos a ver El tema De los intereses Vamos a esperar 5 rondas Que si perdemos No voy a perder tanta vida Y hacer un high rolling Para subir A level 2 O level 3 Lo que aparezca En los Draw En los draw En las dadas Vamos a hacer así Mirá Como este dejó ser El tanque primordial Lo pasamos ahí Habría que ver si Llegando Vení No toques nada Y no grites Hay que ver si Llegando A level 7 Completo La sinergia De caballeros Y me voy A la sinergia De cazadores Está por fuera De la composición Cazadores Porque tener Dos demonios No me sirve Para nada Vamos a ver Si puedo cumplir Con esa Forzando Esa composición Totalmente Desequilibrada Muerto viviente Sería level 7 Level 9 Dos cazadores Y me faltaría Uno para demonios Pero podría El verdugo El verdugo humano Sacarlo Vamos a sacar El verdugo humano Vamos a sacar El verdugo humano Vamos a poner El muerto viviente Completo Bien Vamos ahí Bien Ahora me faltaría Meter el cazador Pero necesito cazadores Con daño Muerto viviente Cazador Bueno El verdugo no va Así tengo la sinergia De muertos vivientes Y voy a poner El cazador oriental Para después Ver si puedo poner El tanque El yacaraca En el late Que sea El cambio En cazador Es ese Hay que pensar Porque cuando uno Se imagina una composición Que no tiene nada que ver Tiene que ver Cómo hacer El traspaso Bueno Este está Súper Súper Encaquelado A ver si puede matar Alguno Mi Bueno Voy a perder poca vida Acuérdense que voy A ver si lo mata Bien 6 de vida No es nada Estoy yendo A los intereses No quiero ir asesino No quiero ir asesinos Tengo que ir cazadores Muchachos Me va a costar La partida Porque si yo llego a ir Asesinos En estas partidas Con tan buena will La gano Pero para mostrarles Que Doglio juega Con muchas composiciones Uh Patty tiene una hechicera Level 3 Motherfucker El otro está Level 8 Ese Level 8 Con 4 Cyborg Vamos a ver Mi DPS Pegan muy poco No me tocaron No me tocaron Ítems de De daño Ese Cyborg Pega poco Por suerte A ver si el porquito Mata Bien No lo mato Bien Se la dio un poco Se la dio un poco ahí Perdí la ronda No importa 33 Una más Y ya tengo las Vamos a subir el level El Fogerdugo Bien Eso es lo que quería Listo Ahí aumenté el valor Y ya tengo las Sinergias Bastante armaditas Así que voy a meter Dos demonios más Verdugo Bueno El demonio Verdugo Que ya tengo los dos Verdugo Y un demonio más Que va a ser el guerrero Un aguante Para ver si Tengo chance De Bien Ahí tengo Buenos ítems Se va armando La composición Forzada Se merece un like Ya el video Por poder llegar A armar la composición Si ya salgo Top 4 Che Está cada vez más claro Esto A ver cómo se da así Si Ahí está mejor Bueno El Fogerdugo No me interesa Bien ¿Cuál es el secreto Ahora? Estamos en ronda 11 Vamos a hacer Lo siguiente ¿Cuál es el secreto Ahora? Llegar A tener El máximo De interés Y en ronda A ver 12 En ronda 15 Hacer un high rolling Y ver si podemos Llegar a tener Algo level 3 Patty Está Con level 7 Con una level 3 Que cuando Tire el stun Me va a borrar Todos los level 1 Que tengo Bien Le estamos ganando El segundo Tratando de De hacer el cambio Bien Ya tenemos Octavo No salimos 11 minutos De partida Esta partida Va a ir rápido Bien La sinergia Que funciona ¿Qué está haciendo Manchi? Ahora vamos a lavar el auto Oriental Dragón Caballero Consejo Oriental Dragón Caballero Si vas Dragón Porque demora mucho En transformarse Así que si quiere ir Dragón Caballero Full Sinergia Dragón O lo metes En oriental Porque A 4 orientales El escudo El escudo Esa invulneridad Que le da Lo permite Llegar a Crearse Como dragón Tengo ganas Hacer un videito Explicando Más o menos Cómo armar Las composiciones Más allá de que hay gente Mucho más grosa Que yo jugando Puedo llegar a ayudar A aquellos que Les cuesta subir rápido A platino Yo creo que Con un poquito de idea Llegar rápido A platino 1 Después lo difícil Es llegar a Reina Cuando juegas Con muchas Composiciones Que ve de Tearepe Vamos subiendo Ya a Paty Le ganamos Y va primero Crumate Bueno Seguimos con Autoches En el canal Demonio Caballero Lo compramos Demonio Guerrero Necesito el demonio Verdugo Y capaz que Ya compro el demonio Y vendo Este verdurito Así tengo 40 Bien Tengo la elfita Level 1 Tengo una elfa Ahí No la cambio Por nada Tengo los dos Muertos Vivientes Level 1 Bien Este está yendo Verdugo Con el caminante Dimensional Que no le gusta A la gente Pero para mí Pega un montón Un no Va primero Si El caminante No le gusta a la gente Pero con Fíjense 14 de vida Acabo de perder El caminante Lo que tiene Que pega en todo el mapa Entonces Si vos tenés uno O cuatro verdugo Le va para adelante Y pega Pega mucho Pega 300 Por cada rayo Más o menos Bien Bien Terminamos Ya tenemos Todos los intereses Perdiendo muy poca vida Tiene hechicero Tiene demonio Bien Estamos ahí 54 Próximo Próximo round Compramos 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 ¿Y el Feli? No está el Feli Está todo medio celeste Está todo medio celeste Me tengo que poner más acá Ahí está Jugando desde el celu Para que vean Lo bien que anda Espero que no se laguee En la grabación A ver Estoy viendo como se graba Acá en el monitor Al lado Capaz que hay uno lagarto Hay uno lagarto Pero bueno Lo vamos a ir editando De última Bien Está pegando muy poco Mi DPS Bien Uy Tiene la Bueno Fíjense Que yo Mis cazadores Los que estoy haciendo A ver si mi Bien Ya lo mato con el chancho A ver Dale chancho Muy bien Close game Mirá El foberdugo Bueno Señoras y señores Hacemos el famoso High rolling Vendemos este La idea es subir A level 2 Lo que tengo Bien Bien Level 2 Seguimos El foberdugo Bien Level 2 Oriental verdugo Lo vamos a Hacer un buen High rolling Compramos a Gurru Tendrá que cambiar Algún cazador Bien Seguimos High rolling Este está level 2 Level 2 Ahí estamos Mejorando Con el daño Vamos a poner El otro Para tener El buffo De verdugo Level 2 Bien Acá tengo El otro demonio Verdugo Que vendo Que vendo El chancho Bien Esto es importantísimo Lo que estoy haciendo Bien Llegué a tener Una level 3 Bien Ya tengo Al asesino Level 3 Fíjense que dije En ronda 16 High rolling Tenemos el verduguito Demoño verdugo Hay que ver Que saco Ganaremos O no ganaremos Esta partida Me la dan O no me la dan Bien Este verdugo Tendría Tres verdugos Level 10 Que saco Tengo cazadores Tengo cuatro caballeros Tendría que sacar El Bueno Cuando tenga El demonio verdugo Level 2 Saco El oriental verdugo Entonces Agregando un demonio Ya llegó Los cuatro demonios Y ahí ya se completaría La sinergia Muy bien Señores Funciona La sinergia Para quedar top Vamos a ver Si puedo llegar A matar Esa hechicera Antes que tire Muy bien Señores Se puede dar Se puede dar Señores Uy Uno está 50 Bueno Pará Bien Verdugo Level 2 Saco Este Meto Este No me interesa Y ahora Vamos a tener que ir Por un demonio más Vamos a comprar El dimensional Para tener más daño Un demonio Demonio brujo Bien Hay que ver ahora Si voy al demonio Si voy a ir demonio brujo Para activar Los cuatro demonios Homero Dejase ruido Para tener más daño Y creo que ahí Ya se termina Esta Uh Druida Natan Tené mucha gente Bien Ahí se la dio un poco Sepan disculpar Homero Los Druida Están fuertes A Natan Le tiene Lo tienen que ganar Le tiene que ganar Un hechicero A Natan Los Druida Están muy fuertes En turbo Tengo que llegar a A level 10 Si o si Vamos a cambiar acá Vamos a ver si podemos Meter un stun Homero Vamos a cambiar un poco Las Bien Vamos a No están yendo asesinos Así que Eh Están bastante Bastantes Bastante liberados Mi Mi backlane Eh Bueno Contra a Patty Que a Patty Uy Tiene 3 level 3 Hermano Mi DPS Mirad Me recontra Focusieron a mi DPS Que es la La demonio asesino Hay que ver No Ya me mataron En otro DPS Bien Sobrevivo Bien 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 Sigo vivo Vamos Tengo que llegar a level 10 Porque quiero completar Sinergia A uno de vida Queda Patty Completamos Sinergias Y listo Ahora si señores Que sea Lo que Dios quiera Se completó La sinergia Que Forzamos Desde el principio Y ya está Y ya está Bueno Puedo quedar Segundo Tercero Pero ya sumamos Punto Obviamente Con Con una Composición Forzada Que Sabía que no se Relacionaba Ni demonio Con cazador Ni caballero Con cazador Así todo Armamos una buena Sinergia Con buffo de verdugo Con debuffo de Muertos vivientes Bien Necesito que Patty Muera Me la juego Si no pierdo No me salió Bueno Me la jugué Para tener El cazador Oriental Level Level 3 No me salió Juego contra el primero Level 10 Que va Hechicero Con demonio Vamos a ver Si sobrevivo Yo quiero salir Tercero No Está muy fuerte Está muy fuerte Bueno señores Creo que hasta acá Llegamos Cuarto Pero por un segundo De milésima Esforzando la composición Mostramos que anda En el celu Que lástima Por un segundo No salí tercero Eje Y nos vemos En el próximo video Chau chau